Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero y en el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón y en un guante blanco alzado en el pie del lado del corazón no me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona el 10 en el alma, guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón está a punto de concretar el gran encuentro, Rodrigo y Maradona juntos por primera vez para la televisión argentina con nosotros, así que ya mismo vamos en busca del potro cordobés bienvenido, ¿cómo va? ¿bien? un poco cansado, sí, con la espera del aeropuerto claro, bueno, esto es solo para brindar un cuba libre para recibirlo bienvenido y preparate para encontrarte con el 10, te está esperando ¿qué haces chabón? ¿cáiste termo? ¿cómo andas? ¿bien? yo también, hijo de puta la rompiste, la rompiste, me alegro tanto, me alegro tanto está diluviando, mira lo que es eso, típica lluvia caribeña pero en un equipo está, el 10, Guillote, Rodrigo, miren que trío mira, Azul con Azul y nos la reacabamos, loco está diluviando en Cuba ahí está el número 10 corriendo vamos a ver, ¿qué es lo que sale de todo esto? gracias a la mano de Dios la alegría en el pueblo lleno de gloria este suelo el potro está a control remoto, señores le acaban de poner tarjeta amarilla a Rodrigo pobre no, tocó una pelota y encima se lleva una amarilla por acá de terminar el partido han ganado los muchachos 5 a 0 ¿cómo lo viste? bien, bien lo dejamos atrás del libro para que esta noche cante mi canción que voy a vivir uno de los momentos más lindos más lindos de mi vida, de verdad porque la canción es divina es divina es divina de cemento que a ella como una linda nación fue deseo de Dios de ser y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad un afán de ganarse a cada paso de la vida en un potrero forjó una surda inmortal con experiencia sediente ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a poco que debutó Maradón Maradón raro se fue quien corrió Maradón Maradón su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas y todo el pueblo cantó Maradón Maradón y a la humilde Maradón prohibido olvidar el Diego es nuestro prohibido olvidar puede prohibir muchas cosas las palabras no se matan prohibido olvidar gracias y en tanto lo estamos compartiendo ya el partido terminó 6 a 2 en favor del equipo de Peñarol que enfrentaba al equipo de las estrellas ahí está el tanto de Maradona en el minuto 28 de la primera parte de tiro libre antes se había puesto en ventaja el equipo de Peñarol con tanto de José María Franco después por intermedio de Gabriel Cedré ponía el 2 a 0 y Bobasay quien también jugó para el equipo de las estrellas ponía el 2 a 1 y Maradona el 2 a 2 después en el segundo tiempo vendrían todos los goles de Peñarol Carlos Bueno Patito Aguilera anotando el cuarto el quinto también lo hizo Carlos Aguilera y Carlos Bueno el sexto como les dije se jugó en el centenario de Montevideo 15.000 personas para presenciar este partido también hay que mencionar que en el equipo de las estrellas jugaron una gran cantidad de muy buenos jugadores ex jugadores y algunos que están en la actualidad como por ejemplo Enzo Francescoli en la ciudad de Roma hoy pelea de papá y Maradona fue la primera vez que enfocan contra el Vaticano y contra el Papa el Papa el jefe del negocio y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia entré al Vaticano y el techo era de oro y vos pues es tan hijo de puta que ves al piso ves a los chicos que tiene la panza así y este tiene techo de oro y dos periodistas en nombre de la libertad de prensa van a santuario del enfermo mental que tenemos allá en Cuba yo no creo en el Papa pero en Dios sí creo en Dios sí creo porque él no él no va a hacer ningún negocio con el Banco Ambrosiano no va a vender droga no va a vender armas él no va él no me va él no me va a pedir un pedestal de tres millones de dólares para para que la gente crea en mí le ponen el micrófono para que se ocupe de la mamá del Papa cuatro veces y le diga al Santo Padre chabón para colmarquero el Papa me quiero matar ¿cómo es eso? me quiero matar me dijo yo atajaba le digo la tenés toda en contra chabón lo de Maradona es una clara demostración de lo que produce la droga destruye el cerebro además lo dijo dicen algunos con algunas líneas de droga además yo creo que Maradona es un ejemplo en cuanto que está mostrando que se está recuperando que está haciendo un tratamiento creo que tenemos que tomar conciencia a todos de lo que es el flagelo terrible de la droga de los ídolos que estamos proponiendo nuestra juventud al contrario yo creo que una persona cuando asume un tratamiento hay que felicitarlo y aplaudirlo y creo que es justamente en eso donde hay que aplaudirlo a Maradona no se le puede decir es un hijo de puta como dijo Yorlano es una bestialidad no se puede soportar ya más de una cosa así le puedo hacer una pregunta por más enfermo que esté podemos discutir la forma que empleó Maradona para dirigirse al Papa la figura del Papa y por ahí deplorarla pero por qué no podemos discutir el fondo lo que Maradona dijo o no pensó lo que tal vez muchos piensan mucho oro en el Vaticano con tanta pobreza no le demos tanto al Diego por favor en la iglesia vas a encontrar gente que ama la pobreza y que vive con una pobreza extraordinaria y gente que a través del tiempo la institución de la iglesia fue codeándose con el poder con el dinero con respecto al oro del Vaticano que es un monumento histórico ¿conocés Lima Carlos? ¿vos Susana? ¿cuál? en Lima Perú ¿conocés? sí, sí, sí yo no está el Museo del Oro que es una fortuna inmensa y lo guarda como un patrimonio y la Unión Soviética nunca destruyó ni un templo ni los castillos de los Ares el Banco Ambrosiano vendía armas vendía 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 chicos o sea órganos de chicos Maradona habló del Banco Ambrosiano sí el Banco Ambrosiano efectivamente es un escándalo vergonzoso en la historia de la iglesia y los obispos silenciados ¿qué lo llaman por teléfono? ¿quiere opinar? no, mire voy a mandar un vocero y al vocero lo mandan al programa del profesor Rondona para que se siente con un gay una lesbiana ¿no? y este y el presidente de los homosexuales pero no creo que Juan Pablo II que es un hombre que trabaja y ha sido obrero y trabaja de la mañana a la noche disfrute enormemente gozando de los salones o dando fiestas fríolas y acusarlo de esto la verdad suena bastante sin fundamento Maradona está autorizado para decir lo que dijo en definitiva se puede coincidir o no pero es una persona que fue pobre o sea conoce lo que es la pobreza y conoce lo que es la cúspide y además tuvo la entrevista con el Papa o sea no habló de algo que no conoce Maradona no me importa este lío se meto a Maradona es mi amigo y es una gran persona del 10 deportista del siglo que eligieron los periodistas lo declaró cornudo a San Martín pero eso lo borraron y homosexual a Belgrano eso lo borraron hay una parte donde Maradona muestra su famoso tatuaje del Che y dice este este era valiente dice no como San Martín y Belgrano que se la lastraban sic y lo de Diego sabemos que es un descontrolado pero es nuestro pido perdón a los que creen en el Papa por lo que dije pero no me retracto cada vez que hablo cada vez que digo las cosas lo digo con el corazón con el poco corazón que me queda un beso grande para todos Maradona volvía de una de sus clásicas salidas nocturnas manejaba su camioneta 4x4 en una avenida de circunvalación de La Habana cuando la lluvia y la niebla lo obligaron a pegar un volantazo a la entrada de un puente angosto chocó de frente con un micro que traía alrededor de 30 turistas durante una hora el ex 10 estuvo atrapado entre el volante y el asiento los pocos testigos del accidente le dieron agua y lo ayudaron a salir de entre los hierros retorcidos de la camioneta en el hospital después de las primeras curaciones y hacerle varias placas los médicos solo pudieron constatar un golpe en el tobillo derecho y un corte en la cabeza yo estoy en Cuba y choco como choca cualquier hijo de vecino y estoy dentro de las estadísticas nada más pero no estoy en el tema del día del señor Salto de Biasati señor Las Pelotas el accidente de Diego Maradona en Cuba es la historia del día para mi Salto de Biasati no existe pero bueno hoy tiene que decir el tema del día Maradona el día de las pelotas como no está aquí Santo Biasati yo voy a decir que el señor Santo Biasati no solamente es un señor sino que es uno de los periodistas más prestigiosos que tiene este país señor Las Pelotas no me importa en qué lío se meta Maradona es mi amigo y es una gran persona el 10 la historia del día y Diego volvió y volvió como a él más le gusta generando toda la expectativa el segundo piso del hotel de Puerto Madero estaba desbordando amigos conocidos la prensa mundial 800 invitados hasta que una hora más tarde apareció él en medio de abrazos y aplausos acompañado por Maradó Maradó la canción que compuso Rodrigo Pará pero en esta la mega fiesta del 10 faltaba algo y quiero saber si cabe alguna chance alguna posibilidad de que fue no sé si el último partido de esta eliminatoria ¿cuál es la parte que vos crees que va a traer más despelote? seguramente el capítulo 7 se llama los amigos los enemigos y allí habla de muchos enemigos entre ellos Daniel Pasarela que no soy ningún ningún buchón y le digo a Pasarela que si él habló habló de mí como que yo era un mal ejemplo que lea en el libro vamos a ver quién es más 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 mal ejemplo ¿me entendés? entonces cuando uno escupe para arriba le cae en la cara y a Pasarela le pasa esto en el libro yo leí el libro y le va a caer una catarata a Pasarela ¿lo mataste? no, no lo maté dije la verdad Pasarela fue amigo mío nosotros éramos amigos con Diego viajábamos juntos con la familia y todo éramos como quien dice tiernamente amigo dos pequeños vagabundos a lomo del río ahora está saliendo la biografía tuya quiero que me cuentes eso cómo se llama y de qué vas a hablar en eso ¿Arguchi cómo se llama? yo soy el Diego un lío impresionante termo Maradona no se salva a nadie ¿cómo dijo? pobre Pasarela aclaro el porqué el porqué me peleé con Pasarela todo el mundo cree que yo me peleé con Maradona por el tema de la capitanía esa mentira estaba haciendo algo que 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 los códigos del fútbol no se hacen que era mirarle a la mujer a otro compañero ¿quién era la amante de Pasarela? ¿pudo haber sido Pata Villanueva? tampoco ahora bien si metió la pata si metió la pata teniendo relaciones con la esposa de un compañero de plantel ¿vos te sentís aludida? no, yo ¿te sentís reconocida en el texto vos? yo no me siento reconocida como todos los periodistas vienen a hablarme yo digo ¿de qué están hablando? yo no me siento reconocida si hay doscientas mil mujeres hay doscientas mil atorrantas ¿por qué? si este tipo porque le tiene odio a Pasarela Maradona me mandó al centamil una cosa yo no me siento reconocida es un buchón un tipo que dice una cosa así mal ¿entendés? digo cosas que nunca dije pero no de buchón ¿alguna vez notaste que Pasarela tuviera algún gesto? no, éramos muy amigos yo nunca noté pero ¿me decís que uno nota cuando queda honga? en ese momento estaban todos enamorados en mi real Pata está hasta las manos lo que más le dolió a Pasarela que como a él le decían el caudillo y le decían el gran capitán yo lo caí y yo seguía siendo amigo de Maradona y Diego fue capitán en toda la eliminatoria del 85 así que el motivo no fue ese ¿dónde se rompió todo? porque salí campeón del mundo fui el gran capitán más que él ¿dónde se rompió todo? se rompió se rompió se rompió después antes del mundial un momento antes del mundial es que faltaba poco ya habíamos terminado la eliminatoria faltaba poco tiempo para empezar el mundial ahí se rompió la historia la historia fue así yo llegué 15 minutos tarde a una reunión junto con los rebeldes y entonces nos comimos un discurso de Pasarela con el estilo de él bien dictador yo tengo a Maradona a Pelé y a Crai que esa diferencia de talento la manifiesten dentro del campo fuera del campo tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los jugadores y por eso decían que nosotros habíamos llegado tarde porque estábamos tomando falopa si yo en ese momento era drogadicto como dijo él que a mí me tenían que a mí me tenían que echar de la selección teníamos que irnos dos lo que pasa que Bilardo eligió el adicto Pasarela si vos no querés que te ensucien no ensuciés si yo conocí la droga en el fútbol fue por vos yo lo desafío a Pasarela en cancha de River mano a mano mesa de por medio a hablar de droga a ver si él me puede rebatir algo de lo que él de todo lo que él dijo de mí yo nunca hablé de Maradona bueno pero digo de Maradona que se cruzaron de Maradona si a mi persona si muchas me las recuerdo bien todas de qué sirve un tipo que dice la rinocopia y que sabíamos todos que metía mierda en los picaportes pero ¿se cruzaron? si más que nada a mí más que nada no tanto a mí porque uno está más curtido en esto a mi familia más que nada hizo mucho daño a mis hijos por ejemplo a Sebastián que metió al hijo en una en una discusión que podamos haber tenido nosotros que pudimos haber tenido pudimos haber tenido nosotros y creo que no no era justo yo nunca le contesté ni quiero hablar de eso del tema ¿qué pensás? ¿Pasarela va a ser inteligente y te va a llamar para la selección? no ni Pasarela va a ser inteligente ni yo voy a ir a la selección no hablo de Dios no no que no que no que no desandamos tantas veces el camino andado él perdió su fe y a veces nos desoleamos cuando yo me estaba por morir me ofrecían hasta la selección A y cuando vine a Argentina no me llamaron no me llamó nadie todos sabemos que Maradona es el nuevo manager del club Almagro Diego se fue a un boliche y no apareció por Almagro el 10 prefirió entrenar de noche y junto a Guillote Coppola estuvo varias horas moviendo el esqueleto en la disco Animal Diego ausente a un lugar donde no tenía que ir Diego Diego faltó no sé dónde faltó ¿por qué mienten? ¿por qué engañan a la gente? es triste tras una ligera pasadita por su casa de devoto se sometió a un riguroso entrenamiento Maradona se reencontró con la noche porteña yo tenía ninguna ninguna obligación de ir al entrenamiento y ya pusieron Maradona faltazo faltazo de qué faltazo faltazo le puedo decir a mi viejo cuando me hace un asado y no voy seguro que la trasnochada le jugó una mala pasada porque en el entrenamiento de Almagro lo esperaron hasta el mediodía en mano me da mucha bronca que en mi país que en mi país sigan habiendo tantos boludos como dice Flaco Menotti los boludos son como las hormigas en toda parte del mundo en el entrenamiento lo esperaban a las 10.30 Maradona todavía no llegó él en ningún momento dijo que iba a ir al entrenamiento de Almagro entonces pone Diego entrenó de noche sí salimos a la noche o tenemos que pedir permiso saludable además no, no, no sé si es saludable o no todavía los jóvenes lo pueden hacer yo ya estoy viejo y por ahí me estoy retirando Boca sale campeón y Almagro se va a salvar del descenso mira, si yo fuera de vino no estaría hablando con vos milagro de Maradona Racing volvió al triunfo y todo el pueblo cantó Maradona Maradona nació a la mano de Dios Maradona Maradona sueños tendres es la de Goli Gambetta yo no toco el piano yo muy bien Diego Maradona cumplió 40 años como ya se habrán enterado y le organizaron una fiesta increíble escucha un tema solita que le lo cumpla dieguito que le lo cumpla feliz vamos ¿cómo le pasó a ti chicos? la fiesta bien la verdad que me tiene tiempo ¿estás como? hace cumpleaños cosa que me parece bien se acordó de mí y de un montón de periodistas más el boludo el boludo del huevo duro dijo que yo me ha hecho uno que empieza con riel se acaba de poner una no entendí bien la teníamos que haber subtitulado no lo entendí bien que dijo el boludo del huevo duro dijo que yo me ha hecho uno que uno que empieza con riel se acaba de poner una yo nunca le diría digo a Armando Maradona boludo nunca se me ocurriría si le digo a Armando Maradona boludo nunca dijo que yo me había hecho cirugía la cirugía no se me ve igual no hay drama no te hiciste la cirugía bárbaro decirle al que te la hizo al doctor que no hable tanto hay que tener un poquito de respeto y un poquito de ética profesional se lo digo a Helio Rossi ahora por qué se enojó con Helio Rossi qué cosa grave debe haber dicho a Helio Rossi lo debe haber maltratado de una manera feroz si en Almagro se espera que él vaya a la práctica y él no va los diarios van a titular no vino esto es inevitable a Helio Rossi efectivamente lo vi cuando era forro de niembro pero o cuando es con respecto a Diego Maradona quiero decir que se le reclaman cosas que no son justas todo lo que dice Maradona sobre todo algunos periodistas deportivos que alquieto yo lo defiendo porque tiene una buena relación con él o porque lo aprecie lo defiendo porque si tuve la oportunidad de averiguar de indagar de saber cuáles fueron los tópicos que se entrataron y qué fue lo que se acordó finalmente porque decir Maradona se pegó el faltazo o faltó el entrenamiento es muy sencillo sobre todo algunos periodistas deportivos que alquieto Diego Diego que hace morse Diego Diego escuchaba los chupamedias que tiene alrededor aplaudiéndolo riéndose de todo a mí me costó entenderlo de acá lo que deben haber estado al lado qué carajo dijo Maradona los boludos son como las hormigas en toda parte del mundo Diego te quiero mucho nunca te diría boludo Maradona 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 te quiero digo era la fiesta de José Daniel Valencia pero como ocurre siempre terminó siendo también la suya experto en el arte de seducir multitudes Diego viajó a Córdoba para despedir a su compadre y generó una pequeña revolución en la provincia primero lo homenaje a Daniel un gran jugador una excelente persona y después para todos nosotros estar nuevamente junto al más grande del fútbol mundial es un placer como decía antes enorme ¿cómo lo viste Diego? con su magia con su pie izquierdo siempre igual metiendo pelota de gol la verdad que no hizo disfrutar de su magia en la cancha su inagotable bagaje de tacos y gambetas dejó claro que los 40 recién cumplidos son apenas una anécdota poco importante a la hora de jugar se reencontró con viejos socios de duras batallas como es habitual se peleó con los árbitros y para decorar una tarde digna con su historia le hizo un golazo a Chocolate Ballet parecido a los que le metía cuando los dos tenían 20 años menos hacía tres que Diego no pisaba una cancha en Argentina la excusa fue la despedida de Valencia maravillosa ocasión aprovechada por más de 25.000 cordobeses que vieron en vivo y en directo a su máximo ídolo ofrecer una vez más su corazón un informe sobre la vida sexual del señor Diego Armando Maradona que le gusta que no le gusta sus costumbres porque sacara ese gesto que... vos y Mauro Viales saben muy bien que yo de esos temas no hablo buena yo sí ¿y vos cómo te bancás ese tema de las mujeres conmigo que todas todas enamoradas otra vez pero cambiemos el tema mijo Diego Armando quieres recibir por esposa a Claudia Rosana promete ser de fiel tanto la prosperidad como la adversidad en la salud como la enfermedad amarla y respetarla durante toda tu vida fidelidad sí Fidel Castro por si en el caso acá Dios buenísimo la tranquilidad aterriza siempre en el mismo aeropuerto vuelve siempre a casa viste yo tengo menos mujeres que la etapa de gráfico y Guillermo al revés otra discriminación de los travestis un pico a Florencia de la Vega yo dije que aparte de las argentinas me gustan las brasileras yo no dije que las españolas son un bagallo no pero ojo carne como la argentina no se me gustan en ninguna parte del mundo el corte mira que vos comiste pusieron tantos lugares en su estadía de cuatro días en Roma Diego conformó un cóctel explosivo que contenía fuergas nocturnas en famosas discotecas acompañado por jóvenes bonitos ríos de champán caprichos y furibunda peleas con su sport bueno ahora que está mucho mejor estado muy bien ¿cómo viene la cucharita? no la vacuno siempre a Claudia eso no hubo mejoró la cucharita o no? no en eso no cambió el ritmo fue siempre el mismo se nota vos se traje una sonrisa bonita de la Claudia yo siempre fui abajo arriba del medio campo yo siempre repartí juegos bien ¿no? bien, malo malo y cuando la Claudia se ríe porque está bien atendida claro es importante la vacuna la vacuna cuando agarra la vacuna y claro que sí vos por ejemplo si tenés una fantasía ¿la hacés con tu mujer o te da miedo que le guste? me encanta es una diabla tanta todo 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 el desayuno a la cama hacemos el columbio todo todo una persona que está este año trabajando con nosotros Alejandrita Pradón está hoy día en el ojo de la tormenta o por lo menos en los titulares de todos los diarios y parece que fue Dieguito Maradona a verla y se ha levantado una polvareda con todo esto mirá lo que es crónica Diego Alejandra Pradón no quedan dudas de que vive una gran relación fueron a comer sí fuimos a cenar fuimos a comer algo de ahí somos así comenzamos a salir a mi casa él se ha quedado en el lugar no tengo nada que ver la relación que inventan con Diego Armando Maradona y un pico a Georgina que es una fenómena vos sos de Claudia ojo no te hagas el vivo Georgie te quiero dar un pico no sabés te como la boca cuando te veas te como la boca ¿qué haces acá? perdón perdóname por favor perdón tú me venís a amenazar que vas al mar Claudia mira lo que me hace vení hola mi bebé hola mi bebé mira si me desafanele porque después me deja nerviosa todo el tiempo ya me toca arrugó Georgina arrugó arrugó ahí va bueno un punto sí mi prensa que grande Paco gracias Pacito Diego vamos a hacer lo nuestro que mereces un riquito y estoy viendo un momento bárbaro con Guillermo Coppola no sabemos cuándo nos dormimos cuándo nos levantamos pero estamos bárbaros es un matrimonio eso lo reconocemos te falta el sexo yo quiero el pito ¿viste? quiero el pito totalmente totalmente quiero el pito hemos compartido viajes hemos compartido hemos compartido con Diego por ahí la cama a ver si está claro no lo está claro nosotros hacemos todos menos el amor que todavía hubo algún approach viste pero y quiero decirle a todos que amo a Coppola ¡epa! ¡eh! y que lo único que nos falta es que hacemos el amor ¡eh! 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 se ha reído de los besos de él ¿o no? no sé no sé y a veces que piensen que sea gay o que le gusten los hombres ¡piquito, piquito, piquito! por algo se separó vamos a decir la verdad yo también te invito a decir yo también te invito a decir yo no soy amiga de Maradona Marley te equivocaste no, no te das besos en la boca no, 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 no no me doy besos en la boca pero ¿sabes qué pasa? lo que pasa es que es el señor de estar enamorado del hombre ¿no te parece? ¿cuál? Maradona ¿está enamorado de quién? ¿el Claudito Pol? ah, sí, ay, amor el pelo largo, así dice musculosito de atrás lo mira y dice a ver si es Claudita no, pero vamos a aclarar para la gente que no sabe la señora Mariana ahí puso en duda la sexualidad del señor Diego Armando Maradona ¿qué es verdad? ¿cómo es verdad? ¿qué es verdad? no, no, no ahí tengo que aseverarlo profundamente ¡discupe! ¡ay! ¿qué salió? ¡no! ¿qué es verdad, viejo? ¿qué es verdad? yo lo tuve la otra vez me dio un chupón me partió la boca no, 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 no me pegaste un chupón que no me lo da nadie viejo no, no, no bueno, me pegaste un chupón tenés el puto no es trovo ¿eh? ¡ayito! ¿no viste la revista gente de acá? ¿con ese, con el, con el strip teniendo la vela? no, no, no ¿qué opinás respecto a Mariana? a ver, a ver duele por canillas ¿no? lo deja lo deja muy... no, yo pensé que decía me duele digo, no no, no, no me duele, ¿eh? no sé si no, no, no no se puede traer ya después entra como un... no se puede traer cinco tazos, ¿eh? si sabrás vos tengo una hermana de casi 50 años que es la Ana que el día que habló la mujer de canillas vino a mi casa llorando y me dijo la quiebro toda es un tanque ¿verdad? es así se le tira encima la mano la quiebra toda no, me dijeron yo no voy a permitir que digan que mi hermano es maricón le digo y por ahí Ani vos no sabés ¿sabés cuánto? le digo no te la jugué tanto por mi mamá no te la jugué por mi nunca bueno, nos vemos después del partido dice un gol te quiero abrazar, Diego ay, entonces no, me lo doblo digas así te canto una canción ¿y si hay uno anulado también? ¿puedo dar un abrazo? bueno, macho el cual yo me tuve un pico ¿ah? estás hecho un bombón estás hecho un bombón Diego no rodezco a Matías Camisaita si el lindo guancho que le decía que estaba a Dolores y yo le comía la voz yo tenía que haga un gol para comer la voz Gracias. 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 Este va a ser al revés. Hasta mañana, gracias. Quiero darte la primera moneda de Diego Armando Maradona para vos como amigo, porque siempre te portaste bien conmigo, con toda mi familia, con Guillermo, con toda la gente que yo quiero. La moneda que va a ser la Casa de la Moneda a partir del lunes solamente fue hecha acá en la Argentina para tres personas. Una para en homenaje al general don José de San Martín, la otra Eva Duarte de Perón y la tercera para el señor Diego Armando Maradona. Bueno, los diarios de España el otro día, se ponía muy contento, como nos pusimos todos los argentinos, que Diego Armando Maradona por una votación muy democrática, porque la verdad lo hicieron de forma muy democrática, cualquiera podía ingresar a la red y votar para elegir al mejor jugador del mundo, y fue elegido, pero por una mayoría increíble, Diego Armando Maradona. Todos los argentinos y los que, no sé, los amantes del fútbol mundial, dijimos, se hizo justicia, ganó Diego Armando Maradona. Y ahora, no sé qué ha pasado, pero bueno, empezaron a decir que los que habían votado no eran personas grandes, que conocían la historia del fútbol mundial, que no lo habían visto jugar a Pelé. Resulta que ahora Maradona aparentemente tendría que, ya no, iba a ser elegido el mejor jugador del mundo, pero ahora por ahí comparte el premio. Ahora van a tener que votar alguno más grande que no lo vieron jugar a Pelé. Entonces yo digo, lo que no entiendo es una votación democrática, el mejor jugador del mundo, y el señor ahora que no sabe si va a ir, si no va a ir. ¿Qué va a decidir la FIFA? Yo no voy a compartir el premio con nadie. Premio compartido. La FIFA repartió el premio al mejor futbolista del siglo entre Maradona y Pelé. El argentino se consagró como el jugador más votado por la gente. Para no dejarlo con las manos vacías, la FIFA le dio a Pelé el premio al más votado por la familia del fútbol. La batalla todavía no terminó. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor surda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor. Llego armando Maradona. Para el pueblo lo mejor. Llego armando Maradona. 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 Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor ciudad, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo Y la gloria Y la gloria La gloria La gloria Quisiera que Diego juegue para siempre Jamás habrá otro igual, ya lo aprendí Para el pueblo lo mejor Llego Armando Maradón Para el pueblo lo mejor Llego Armando Maradón Para el pueblo lo mejor Llego Armando Maradón Para el pueblo, para el pueblo Llego Armando Maradón Llego Armando Maradón Llego Armando Maradón Los levantados y los puños bien cerrados Agitándolos Maradón a la mitad de la cancha Así con el turco Con el turco Con el turco Como abanderado también La fiesta continúa Pero con Diego donde merecen lo más alto Así, donde lo tienen Algunos se regocijaron Permanentemente con su fútbol Otro por cuestión tiempo Lo disfrutamos a través de televisión y video Y cine y todo lo que pasa Lo cierto es que hoy lo tenemos En vivo, en carne propia Viviéndolo aquí en La Bombonera Quizá en el partido final De su carrera Diego Llora Emocionadísimo Ante el reconocimiento Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad Que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión Nuestra identidad Quiero que sigan jugando Para toda la gente La mejor surda No quedan dudas Con su corazón Nos dio el triunfo Y la gloria Y en el fútbol Que su juego Nunca a nada le dio miedo Y a la Argentina Sí Que hizo feliz Para el pueblo Lo mejor Que guardar El fútbol es el deporte Más lindo Y más sano Del mundo Eso no le quepa La menor duda a nadie Porque se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué Y pagué Pero La pelota no La pelota no La pelota no se mal Para el pueblo Lo mejor Llego armando Maradón Para el pueblo Quisiera ver al Diego Para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad Que el Diego Es lo más grande que hay Es nuestra religión Nuestra identidad Quiero que siga jugando Para toda la gente La mejor surda No quedan dudas Con su corazón Nos dio el triunfo Y la gloria Y la gloria La gloria La gloria Quisiera que Diego Juegue para siempre Jamás a otro igual Ya lo aprendí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!